Para presentar mi disconformidad con este anteproyecto de ley que pretenden presentar en la legislatura, porque tiene tres puntos este anteproyecto. El primero habla de una auditoría para conocer la deuda de OSEP, cuando ya públicamente el gobernador de la provincia, allá antes de las elecciones, explicitó totalmente la deuda tremenda que tiene el OSEP, no solamente con los prestadores, sino con los laboratorios y con todos aquellos que tienen relación con el OSEP. El segundo punto está hablando de que se contemple en el presupuesto provincial una partida para el saneamiento de la OSEP. Y a mí me parece eso una barbaridad, porque ¿por qué todos los mendocinos van a tener que pagar la mala administración de la OSEP? Y yo, que soy afiliada de la OSEP, la voy a pagar dos veces, porque pago mis impuestos y porque me descuentan todos los meses. Así que me parece que esa no es la solución para el saneamiento de las arcas de la OSEP. Y el tercer punto, que es el nombramiento de una comisión controladora de la OSEP. Mire, el directorio de la OSEP tiene representantes de los trabajadores, que por una resolución del gobernador son designados por él. Lo que nosotros queremos, yo como una vieja militante y una vieja luchadora, lo que pretendo es que nos devuelvan la OSEP a los trabajadores. Porque está reglamentada por una carta orgánica que es de la época de los militares. Y si nosotros somos tan democráticos y este gobierno es tan democrático, tendría que derogar esa carta orgánica y ponerse a trabajar los legisladores en una nueva carta orgánica que regule el funcionamiento como debe ser. Y no ahora, parches y más parches y la OSEP cada vez funciona peor. Por eso vine hoy a hablar con los muchachos, a decirles que no voy a compartir con ellos este proyecto y darle mis razones. Porque creo que todos tenemos derecho a disentir y todos tenemos derecho a dar nuestra opinión.